¿Cuál crees que será el siguiente paso para New York? Esperar a ver si tienen suerte en el draft y ver si deciden mantener el curso con Julius Randle o no, porque al final es verdad que Randle es un jugador que fue quien los elevó hasta el éxito del año pasado, que bueno, cayeron en playoffs rápidamente, pero fue una temporada revelación, Randle fue All-NBA y tuvieron como ese año de luna de miel y tras eso firmó el contratazo, ha estado mal, en New York lo odian, hay un divorcio inminente parece, ¿no? Y si es el caso, si realmente New York decide mover a Randle, a ver qué sacan por él, a ver a dónde lo mueven, porque es un jugador, poco como me pasaba con Sabonis, un jugador que no es que encaje perfectamente en cualquier lado, el año pasado New York defendió muy bien y su ayuda este año ha vuelto a desaparecer como defensor y es un center no intimidador o un ala pivot cuyo tiro viene y va, es rarillo de hacer funcionar, obviamente habrá equipos que quieren a Randle pero no sé si aún precio justo que le valga la pena a New York asumir, va a ser una situación un poco rara.